El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, acompañado por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia de Santiago de Cuba, visitó la empresa de genética El Alcázar. Durante el intercambio, el director del centro, Víctor Manuel Montesinos Rodríguez, explicó los métodos para el aumento de las capacidades de la producción de huevos con gallinas turquino, donde se cuenta con alrededor de 500 polluelas ponedoras y 100 gallos. Van a tener toda la vitamina, la medicina, van a tener buena alimentación para nosotros producir las polluelas hasta 82 millones de millones de dólares. Posteriormente, el vicepresidente cubano llegó hasta el Centro Universitario Municipal de Tercer Frente, institución docente que posee una matrícula de 600 educandos, 39 profesores y 54 trabajadores. En la sede perteneciente a la Universidad de Oriente, chequeó las estrategias económicas productivas de este territorio cafetalero para el 2023 y la composición de la nueva estructura del Poder Popular en dicho municipio. También conoció el proyecto productivo de crianzas de aves y desarrollo ganadero del territorio a cargo de la VPC Santa Rosa, con expectativas dentro de las potencialidades del terruño mediante la aplicación de la ciencia y técnica como uno de los pilares esenciales para el desarrollo local. El vicepresidente cubano Valdés Mesa enfatizó a las autoridades locales la eficacia y eficiencia que debe primar en la empresa estatal socialista en la producción de alimentos para consumo social. Como parte del periplo, Valdés Mesa recorrió el Central Dos Ríos en Palma Soriano, donde hasta la fecha se ha molido el 95% de la caña luego de someterse a una reparación. Esta zafra es una zafra chiquita para insumir, no para exportar, pero tendría mucha significación política, tendría mucha repercusión política para el sector cumplir la zafra, porque solo victorias generan victorias. Ah, si no se cumple la gente está desestimulada. Es honorable, es honorable cumplir esta pequeña zafra. Pueden cumplirla y hace falta que la cumplan. El país necesita que cumplan esa zafra. Y lo que más necesitan eso son los trabajadores de este sector. A seguir construyendo un socialismo sustentable desde la aplicación de la ciencia e innovación, pero también del pensamiento y cambio de mentalidades, están convocados todos en aras de fortalecer el plan de la soberanía alimentaria y educación nutricional. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.